Hola, bienvenidos y bienvenidas. Venimos a responder la pregunta de una hermosa alma, la cual es, ¿cómo lidiar con la ansiedad? Leí tu caso, es muy específico, pero quiero dar como una pequeña introducción a lo que podemos hacer todas las personas que sufren de ansiedad. Y es que la ansiedad como tal es ese miedo, o esas palpitaciones, ese sudor, esa inquietud, que podemos sentir por X o Y de cosas, puede ser una fobia, puede ser un miedo a un examen, puede ser miedo a lo incierto, todo este tipo de cosas, incluso la preocupación también puede causar ansiedad. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y es algo que ayuda muchísimo, es, número uno, controlar tu respiración, a hacerte consciente de tu respiración. La respiración es una de esas cosas que, digamos que vamos por sentado, porque pues sí, el cuerpo lo hace automático, y, ah, ok, no tengo que preocuparme por eso, pero una vez tú puedas estar experimentando esos síntomas de ansiedad y todo esto, lo que podemos hacer es tomar unas cinco respiraciones profundas y concentrarnos en ellas, ¿sí? Entonces, uy, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo nervios, tengo lo que sea, bueno, me calmo, olvido lo que sea que me está perturbando, trato como de alejarlo un poquito y me concentro solamente en mi respiración. Ventico, no hay nadie que te esté acosando, incluso si la ansiedad es algo que te está pasando y hay alguien causándotelo frente, no hay nada de malo en parar cinco segundos, diez segundos y tomarte tus respiraciones para calmarte y volver a centrarte. Por lo general, la respiración es una de esas cosas que te vuelven a la hora, te vuelven al momento presente y ahí es donde tú puedes estar tranquilo, estar consciente y básicamente listo para lo que sea que esté pasando. La ansiedad como tal es ese tipo de cosas que nos permiten, como sí, es buena en algunos sentidos, porque nos permiten, creo que lo que hacen es que básicamente genera adrenalina en nuestro cuerpo y nos permite correr, si tenemos que correr de algo, te podemos perseguir, o sea, todo este tipo de cosas que son relacionadas con cosas físicas son muy buenas para la ansiedad, la ansiedad es una buena herramienta, pero el problema es cuando la ansiedad sigue, sigue y sigue y sigue y es algo que no podemos controlar, es cuando se hace incómodo, cuando el cuerpo se cansa, porque estás constantemente secretando esta adrenalina, lo que hace es que el cuerpo esté en modo ataque, modo ataque, modo que puedo hacer para huir básicamente el peleo o corro, básicamente todo el tiempo, así esté sentado en tu casa, así de grave puede ser, entonces respira, conéctate con tu ahora, con tu respiración y también unifica tu mente, puedes mirar el video que coloqué el día de ayer, que también te va a ayudar mucho, porque básicamente los pensamientos y el miedo a lo incierto, a las cosas que ni siquiera han pasado o que pasaron en el pasado, son esas cosas que también nos llevan a estos estados de ansiedad, por lo general la mente es la que hace que la ansiedad se ponga latente, entonces tener paciencia, yo sé que es algo que es muy complejo de lidiar, pero si tú te tomas el tiempo de respirar, de ver la situación claramente, no verla como, ay, ¿qué pasa? ¿qué sería? ¿si pasa esto? ¿qué sería? ¿si pasa aquello? No, ¿qué está pasando ahora? ¿qué cosa puedes hacer? ¿qué va a hacer ahora para qué? para esta situación, si estás en un examen, ok, me relajo, ya sé que estudié, si no estudié, pues me relajo, no estudié, haré lo que pueda, ¿sí? tampoco es como que se va a acabar el mundo, no, no, no es así, si no es algo que es de vida o muerte, que para eso la ansiedad es muy buena, porque en una situación de vida o muerte sirve para eso, para que corras, para que pelees, o para que hagas cualquier cosa, porque lo que genera es la adrenalina, simplemente, bueno, no es algo que me va a matar, ok, entonces va a tomar mi tiempo, voy a respirar, y voy a mirar qué puedo hacer objetivamente, voy a traer la mente que está, puede que esté pensando por allá en el futuro o en el pasado, y voy a traerla aquí a la hora, y bueno, estamos unidos, mente, sentimiento, mi ser, ok, respiré, me calmé, listo, miremos objetivamente esta situación, en realidad debería estar asustado, en realidad debería tener estas malpitaciones, si, eso por lo general se responde solo, y tampoco creas que es que estás enfermo, o que, ok, es que mi corazón me late muy rápido, que es que tengo una taquicardia, que por lo general también es una causa de la ansiedad, muchas veces es por lo mismo, por la adrenalina que se inyecta en tu cuerpo, y hace que todo el organismo reaccione de una manera, no es que estás teniendo un ataque al corazón, no es que estés ahí, literal con una enfermedad, no, o sea, por lo general cuando uno se calma, se vuelve al centro, empieza a notar que la respiración cambia, que la sudoración para, que el corazón empieza a bajar las revoluciones, y te puedes encontrar en un momento de paz, entonces también es importante tener paciencia con este proceso, porque la ansiedad cuando ya se lleva durante mucho tiempo, lo que hace es que puede volver con cualquier cosa, y puede ser un estado muy latente, entonces empieza a calmarte, a tranquilizarte, y así vas a poder empezar a comer más, vas a poder disfrutar más tus momentos, en los que estás en tranquilidad y en paz, y sin esperar que pase nada malo, porque es que nada malo va a pasar, tú estás en un lugar seguro siempre, ese tu lugar seguro eres tú, y tú sabes que tú eres capaz con todo, aún así también cuentas con mi apoyo, con el apoyo de muchas personas que también te aman, y aquí siempre tendrás una persona que te va a ayudar, si no tienes nada de nadie más, aquí estoy yo y me puedes escribir, y aquí estaremos entre los dos tratando esta situación, entonces eres fuerte, todo lo puedes, muchas gracias por preguntar, y hasta la próxima.